A finales del año pasado se comenzó con la construcción del segundo Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, que está ubicado en un barrio cooperativo en San Isidro de El General. Este segundo secudo y tiene una inversión de 250 millones de colones, de los cuales 180 millones de colones. Son recursos que provienen del Fondo de Desarrollo y Asignaciones Familiares FODESAP, los cuales se utilizarán para la construcción y equipamiento y los demás recursos es el valor de la propiedad. La obra avanza rápidamente y se espera que a finales de febrero se haga la entrega ya del edificio concluido. Esta obra fue una solicitud de parte de la Municipalidad de la Vicealcaldía. Hace aproximadamente dos años y medio se solicitaron el presupuesto al Ministerio de Bienestar Social en ese entonces y pues gracias a Dios ellos vinieron, hicieron una visita y nos aprobaron el presupuesto para esta obra. De ahí en adelante se han venido haciendo todos los trámites, que es demasiado trámite lo que tenemos que llevar adelante para verlo como está hasta el día de hoy y pronto esperar ya verlo funcionando. Este lugar tendrá capacidad para atender a 75 pequeños. La obra tiene un costo de 180 millones, lo que es infraestructura y lo que es equipamiento, más la propiedad anda alrededor de los 250 millones, por ahí más o menos toda la inversión. ¿Capacidad para cuántos niños? La capacidad es para 75 niños, desde los 3 meses hasta los 6 años y 11 meses, más o menos. Quienes estén interesados, el municipio comenzó el proceso para la prematrícula de los niños con edades que auxilan entre los 3 meses y hasta los 6 años inclusive. A los niños seleccionados se les brindará atención que incluye cuido, alimentación, estimulación oportuna y educación inicial, garantizando la satisfacción de sus necesidades primarias de salud y nutrición. También la estimulación de bienestar psicosocial y educativo, propiciando así una mejor calidad de vida a sus familias y a la comunidad a la que pertenecen. Ya el proceso se inició, hay que recordar que este proceso de selección tiene que pasar también por el IMAS, donde ellos hacen un estudio y los niños que califican serán los beneficiados. También tenemos un espacio para niños de familias que pueden cociar el costo total del cuido y que quisieran tenerlos acá en un centro realmente de mucha calidad en cuanto a lo que es educación, lo que es estimulación temprana y también hacer un llamado a los padres que pueden contar.